de la presente ronda informativa de Noticias NBTV. Nosotros en este momento vamos a avanzar con más. Recordemos que una de las noticias más destacadas este 31 de octubre ha sido el encuentro entre representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, también del Partido Socialista Unido de Venezuela, con importantes figuras en la comunidad internacional y por supuesto representantes del Vaticano que están funcionando, están sirviendo como aquellos mediadores para que posteriormente se realice un diálogo en nuestro país. A propósito de esto, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Héctor Rodríguez, en rueda de prensa informó que también se estará movilizando el 3 de noviembre, el 3 de noviembre en Amiraflores. Esto a propósito de la... ya tenían en agenda la participación de la oposición venezolana asegurando también que ellos no podrán, la oposición no podrá marchar más en la ciudad capital debido a que ha sido declarado territorio de paz. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Bueno, de la reunión de ayer creo que han salido suficiente información, se crearon unas comisiones de trabajo, el Partido Socialista, las fuerzas patrióticas, las fuerzas chavistas por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, pues nos vamos a sumar con toda la voluntad del mundo a estas comisiones de trabajo. El presidente lo decía ayer, apostamos a la paz y vamos a poner de nuestra parte todo lo que sea posible, como ya lo ha demostrado en reiteradas ocasiones, a pesar, bueno, de las perturbaciones que hemos encontrado por las diferencias de la oposición, por las contradicciones dentro de la oposición, el presidente ha insistido que el camino es la paz, el camino es el diálogo y nosotros vamos a insistir en esa dirección, vamos a trabajar en estas comisiones y ojalá se imponga dentro de la oposición la racionalidad política y no la locura como algunos actores han querido imponer. El jueves efectivamente nosotros vamos a tener una gran movilización para la Avenida Bolívar, estamos convocando al chavismo, a las chavistas, a los chavistas a nivel nacional, a todas las estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela, de su juventud, sus mujeres, sus trabajadores y por supuesto a las fuerzas aliadas y al gran pueblo patriótico. Todos los que quieran esta patria, los que quieran esta revolución, esta constitución, los estamos convocando a Caracas a defender la paz y la democracia. La movilización de la oposición, bueno, tendrá que ser en los espacios que son naturales a la oposición, ustedes saben que se ha tomado la decisión producto de las últimas movilizaciones que la oposición hizo a Caracas, donde la llevó a la violencia de que en Caracas no pueden movilizarse, Caracas se ha declarado un territorio de paz, hasta que la oposición tenga capacidad y liderazgo de garantizar la paz en sus movilizaciones, hasta ahorita han demostrado todo lo contrario. Así que bueno, ellos tienen toda la libertad de movilizarse, pero no será dentro de la ciudad de Caracas, en Caracas no podrán pasar. Y el día de la sesión de mañana, bueno, ustedes saben primero que la Asamblea Nacional está en una actitud, una situación de desacato constitucional. Ha decidido la misma Asamblea no acatar las sentencias del tribunal y no reconocer el resto de los poderes. O sea, es una actitud que no reconoce el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder moral y el poder electoral. Eso lo pone en una situación de desacato constitucional. Así que primero, ninguna de sus acciones o resultados o acuerdos tiene ningún tipo de validez jurídica. Sobre los puntos, te puedo decir los puntos de llegada. La marcha de mañana va a llegar a Miraflores y la marcha del juez va a llegar a la avenida Bolívar. Sobre las mesas de diálogo, yo creo que, bueno, si la oposición quiere seguir generando el falso rumor y tratando de engañar para así bajar el nivel de presión interna que tiene, esa es su responsabilidad. Yo creo que el chavismo, deberían aprender a conocer el chavismo. Aquí se dijo que la solución mágica era que ellos ganaran las elecciones del 6 de diciembre del año pasado y demostramos que era una mentira. Después dijeron que en seis meses nos derrocaban y se demostró, ya pasaron los seis meses, que es una mentira. Después dijeron que nos llevaban a la OEA y ya se demostró que lo que hizo fue Ramos Ayú sentarse en un taburete a ver la OEA por televisión. Para eso no se necesita viajar, la pudo haber visto desde acá, desde Caracas. Es decir, yo creo que ya hemos roto lo suficiente para saber cuál es el carácter de cada una de las fuerzas políticas. Y nosotros todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Nosotros somos unos políticos, una fuerza política que hace la OEA que el chavismo no es una coyuntura electoral, es una fuerza histórica. Y como fuerza histórica vamos a tener momentos buenos, momentos malos. Elecciones que ganamos, elecciones que perdemos. Pero vamos a seguir dando la batalla. Nosotros estamos en batalla en la calle, con disposición de victoria además, preparándonos ya para las elecciones de gobernadores, de alcaldes, para recuperar la derrota que tuvimos. Y a eso vamos. Tengan la plena seguridad que nuestra voluntad política es la de hacer realidad el proyecto político de Bolívar y de Chávez. ¿Nosotros qué queremos en la mesa? La paz. Que ellos acepten las reglas del juego, acepten la constitución. Lo que no puede ser es que sea la guarimba la forma de hacer política o el fraude adeco, como el que quisieron imponernos en Amazonas, la forma de hacer política. No, es a través de la democracia y la constitución. Y para eso son las mesas de diálogo, para que se imponga la paz para todas y todos los venezolanos. Bien, escuchamos declaraciones de Héctor Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien aseguraba que la oposición venezolana no podrá movilizarse este 3 de noviembre a Miraflores. Esto como parte de la agenda que tenía estipulado la mesa de la Unidad Democrática. Nosotros avanzamos con más informaciones y es que el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que el encuentro entre la oposición y el gobierno nacional debe ser un diálogo o debe realizarse un diálogo en donde rinda resultados y frutos para todos los venezolanos para cambiar la crisis que actualmente, según a su juicio, vive el país. El mandatario regional indicó que más que diálogo el país tiene entendimiento, resultados, conclusiones, acuerdos y señales concretas. Sostuvo que existe un cansancio y rechazo colectivo al enfrentamiento y conflicto ideológico en el país, acotando que la gente quiere contar con dirigentes que contribuyan a que el país tenga solución a la crisis. Ratificó que el diálogo y las protestas no son excluyentes. Comentando en la unidad, potuestan al diálogo con resultados y presión de calle firme, cívica, constitucional y pacífica. A juicio de Falcón, el proceso de diálogo es para concretar la transición en Venezuela. Finalmente agradeció la participación y el rol de mediación de su santidad el Papa Francisco, quien envió al anuncio apostólico en Argentina a Monseñor Emil Paul y a Monseñor Claudio María Celis, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales del Vaticano, como sus representantes. Reporta Francis Valera. Bien, en otras informaciones, Néstor Juárez, caricaturista alarense, informó de las labores sociales que están realizando en el casco histórico. Veamos el siguiente reporte de la información. Bueno, nos encontramos en el casco histórico de la ciudad, específicamente en el Centro de Historia Alarense, con el artista plástico además de caricaturista Néstor Juárez, quien está realizando una labor social. Cuéntenos, señor Néstor, ¿esa labor social que está realizando día a día con los niños? Bueno, primero que nada, un saludo a todos los televidentes. Lo principal que nosotros estamos haciendo es una actividad artística deportiva. La parte artística en lo que nos concierne es una actividad, tenemos una pequeña academia de arte, donde no es tan pequeña porque tenemos más de 100 alumnos. Pero aquí convergen niños del sector y de otros sectores de Barquisimeto y nosotros tenemos la encomiable labor de enseñarlos a dibujar, enseñarles todo lo que son los secretos de las artes. En este caso, el dibujo de manga, caricatura, dibujo humorístico, retratos, cómic marvel y toda la disciplina que el arte del dibujo y la pintura nos obliga a enseñar. Cuéntenos, señor Néstor, ¿cómo nació esta idea de esta labor social para usted? ¿Cómo surgió? Bueno, imagínate, toda la vida hemos trabajado en pro de la comunidad, ¿entiendes? De hecho, desde muy pequeño, la parte artística siempre me ha llevado a acercarme a todas las instituciones como la Escuela de Artes Plásticas, Martín Tobar y Tobar, donde egresé, pues, y de la parte formativa. Me he ido formando, me he ido formando en la parte de arte y como una, primero, como una parte de formación. Ahora ha sido una necesidad, ¿verdad? Y toda esa experiencia hemos querido, este, entregarse a la comunidad. Bueno, y ya por último, ¿cuál sería la finalidad y a dónde quiere llegar el señor Néstor Juárez con esta gran labor? Bueno, dejar un legado, porque lo que uno aprende o lo que uno visualiza, lo que le llega a las manos de uno es para entregarlo. No nos podemos ir de esta vida llevándonos lo que aprendimos. Bueno, estas fueron las palabras del maestro Néstor Juárez, quien se ha convertido en promotor de la cultura larense. Reportó Yosmary Durán. Gracias a nuestra compañera Yosmary Durán. Nosotros avanzamos con más y es que el equipo reporterí de Noticias NBTV realizó un recorrido por la ciudad en los diferentes kioscos para conocer qué productos le están ofreciendo a cada uno de los barquisimetanos. Y nosotros nos trasladamos hasta el centro de Barquisimeto para conocer cómo se encuentran los kioscos de la ciudad, en donde trabajadores consultados nos pudieron asegurar que en comparación a años anteriores, la mercancía ha disminuido considerablemente. Lo que se ofrece es menos productos, menos, menos productos que comparado a dos años atrás o tres años atrás, donde un puesto específico de revistas era un puesto de revistas, de revistas, libros, prensa hasta internacional vendía uno, libros de corte internacional, revistas también que llegando allá ahora se ha reducido tanto que en muchos puestos lo que se está ofreciendo si usted se ha fijado que es café, café y alguna chuchería. A eso se ha reducido en estos momentos de que ha afectado, ha afectado, pero fuertemente, fuertemente. Ya no importa el ingreso que tengas tú en el día, que eso de todo modo, con eso tú no vas a solventar casi nada, cuando tú sales a la calle a comprar algún artículo o alguna necesidad que tengas. Estamos en plena temporada escolar y las ventas han disminuido demasiado. Todo lo que tenía que ver, también se vendía mucho, objeto de oficinas, revistas, suplementos. Hoy en día estamos limitándonos, hoy, hoy, estamos en la temporada, no estamos limitando a los libros escolares, a la compra de libros escolares y la gente está comprando lo mínimo, lo mínimo. Hace cuatro años atrás cuando comenzamos se ofrecía de todo tipo de chucherías, chicles, pepitos, galletas, tortas y hoy en día ya ha escaseado mucho lo que era lo más tradicional, que hay marcas como el pol, el traje de chicles, todo eso, prácticamente desapareció. Se compraba proveedores, hoy día se compraba los chinos. Antes te proveían de todo, ahorita es lo que consiguen que los chinos y debido a la escasez todo aumentó excesivamente y el público bajó bastante. Ya las personas lo piensan un poquito más para dar 1.200 por un chicle. Nosotros como cafetería nos distinguíamos por tener cierto tipo de producto, que eran eso con lo que trabajamos y hoy en día hemos probado con otras cosas, con los productos nuevos que han ido llegando. Lo que estoy haciendo es, como dicen, caminar más, caminar más para buscar mejores precios, pero llega un momento en verdad que tú te cansas de caminar y consigues el mismo precio en todas partes, que el precio es alto. Otra alternativa es viajar a Cúcuta, Colombia, que parece mentira, se consigue un poco más económico que como lo colocan acá, o un poco, sí, más o menos. Esa es una de las alternativas que uno aplica. Y buscando precios viejos, eso es la táctica. Bien, y es que habitantes de la comunidad Rafael Caldera, al oeste de la ciudad de Barquisimeto, se pronunciaron ante el constante desborde de aguas blancas y negras, los cuales aseguraron que ya tienen varios años con esta difícil situación. Y colapsos de cloacas afectan a los habitantes de la comunidad Rafael Caldera, así lo denuncian habitantes del lugar. Tenemos ya más de cuatro años con esta problemática, nos han echado pañitos de agua, pues lo que nos ha echado la gobernación, hemos ido a Hidrolara, hemos ido a la alcaldía, y vienen y lo que hacen es destapar, vuelven a tapar y vuelve otra vez en la misma problemática. ¿Qué es lo que nosotros queremos de esta comunidad? Es que sustituyan los de lo que es agua, es que eso no se aguanta. Esto, miren, es un río todos los días cuando hay agua. Cuando el agua se va, está trancada la cuestión del agua, pero cuando llega el agua, miren, eso es una problemática, que eso no se aguanta. Yo creo que hay más de 300, y aquí creo que hay más de 250. Entonces, allá es el olivo y aquí es la caldera, pero esa es, esto es lo que viene del olivo, y las aguas van es bajando. Sí, miren, yo tengo sarna, y no es porque no me baño, sino por la broma esa, por el mismo problema. Y muchos niños de ahí del olivo también están infestados con eso. Unador, que por favor, que se baje del caballo y venga para acá, para el oeste, que también hay personas aquí. Inseguridad que tenemos, entonces no nos da miedo dejar las casas solas, porque aquí se meten a diario. Bien, nosotros vamos a avanzar con más noticias y esta vez lo hacemos en materia internacional, y es que faltan solo nueve días para el encuentro de Hillary Clinton con Donald Trump para conocer quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Veamos el siguiente reporte. Es inferior al margen de error de la encuesta. La misma fue realizada los días 25 y 26 de octubre, lo que significa que no mide el posible impacto causado por el anuncio de la reapertura de la investigación a Clinton por el escándalo de los correos electrónicos. En relación con la anterior encuesta sobre la intención de voto en Florida realizada a comienzos de octubre, el apoyo a Clinton no ha variado de 45%. Las intenciones de voto por Trump, por el contrario, han aumentado dos puntos de 42 a 44%. Si no se contabilizan a los minoritarios, el resultado de la encuesta publicada hoy es un empate a 46%. Entre los posibles votantes que dijeron haber sufragado en Florida, que son el 36% de la muestra, Clinton le saca una buena ventaja a Trump de 54% frente a 37%. Bien, con esta información ponemos punto final a la presente ronda informativa de Noticias NBTV, quien tuvo el placer de acompañarles. En nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, María Laura Martínez. La invitación es para que continúe disfrutando de la excelente programación que les ofrece Somos Televisión. Será hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!